Despidos en Canal N, en Perú 21, la cosa está difícil, hay más de uno que ha renunciado y otros por renunciar. En Canal 4 se advierte una situación parecida. ¿Qué nos está advirtiendo, digamos, o qué mensaje nos está haciendo llegar, digamos, determinado sector empresarial de la prensa con este tipo de situaciones? El mensaje es que en el año 2006 se convirtió en mi despido, disculpe. Disculpe que empiece por algo tan personal, ¿no? La anécdota es bien clara. En el año 2000 yo traté justamente de no sumarme a la campaña contra Humala y tratar a Humala como un candidato, ni siquiera como alguien que me cayera simpático, ni mucho menos, sino como un candidato y no como un enemigo, ni como una alimaña. Y la presión del empresariado, la CONFIEB, etcétera, etcétera, hizo que el señor Baruch Hitcher me despidiera. Yo tengo una carta de agradecimiento al señor Humala de esa época, justamente reconociendo mi intención de no satanizarlo. Yo sé muy bien lo que es esto, y esto significa que las fuerzas vivas, como se llamaban antes, se han reunido para dictar la partitura. Y la partitura es bien sencilla, es una sola sinfonía, que es la sinfonía del odio y del miedo en contra de Ollanta Humala. Quien no esté de acuerdo y quien no baile, pues o se va o renuncia. Sí. Ahora, y no resulta extraño, y es bueno recordar, y creo que tú haces bien al plantearlo en esos términos, como lo has contado, que quienes están protagonizando justamente la estrategia de los medios que están, digamos, en consorcio y que tienen y manejan varios de ellos, son gente que ha estado directamente vinculada, y eso hay que decirlo también, al propio fujimorismo. Es decir, Marta Meyer Miroquezada fue candidata en Fuerza 2000 en esa época, y Fritz Dubá en Perú 21, yo estoy escribiendo un artículo ahora, que trabajó casi todos los años del gobierno de Fujimori en el Ministerio de Economía, y ha trabajado en varias empresas, entre ellas AFPs, y por eso tal vez el entusiasmo que le pone a la campaña con este tema, ¿no? Sí, no se sabe si es entusiasmo o es nostalgia, ¿no? Nostalgia del retorno. Pero al margen de eso, porque cada uno puede haber tenido simpatías, filiaciones o devociones, respeto de quien le haya querido dar la gana, el asunto es que vivimos con Fujimori, no un régimen normal, sino una dictadura atrosa, abyecta, absolutamente inédita, aún para los parámetros de nuestra historia, que es bastante confusa en ese sentido, y esa gente se cayó, no solamente colaboró, sino que esa gente se cayó, y ahora efectivamente funge de capataz periodística, ¿no? El asunto es grave, porque estamos hablando del grupo más importante de los medios de comunicación en el Perú, estamos hablando del comercio y su holding, un holding gigantesco, que representa pues el 70% de los medios de comunicación en circulación en este momento. Si consideramos la audiencia de América Televisión, lo de Canal N es, digamos, mínimo, pero muy representativo a nivel moral y a nivel social, pero si consideramos las lectorías de todo el holding en el comercio, más América Televisión, que es largamente líder, tenemos un grupo importantísimo que en este momento ha sido capturado por el lado oscuro de la familia Miro Quesada, ¿no? Sí, pues tienen, por ejemplo, el diario El Trome, que es el más leído según, digamos, las cifras hace bastante tiempo, y también es parte de ese grupo que evidentemente está alineándose hacia ese perfil que le han querido dar en esta campaña. Ayer Keiko Fujimori, César, no sé si tuviste la posibilidad de verla en la televisión, en Canal 2, que digamos es otro ejemplo que se podría poner en relación a lo que vamos de conversar, ha dicho que ella pide perdón a la población por los errores y los delitos que cometieron, se cometieron durante el gobierno de su padre, y ha dicho que fue un gobierno autoritario, pese a que la pregunta era si consideraba que había sido una autocracia, una dictadura, suficiente seguramente para los medios que la están acompañando y van a, digamos, como caja de resonancia, sacar eso como una muestra de arrepentimiento y de novedad, pero suficiente para lo que se requiere en esta segunda vuelta desde tu punto de vista? Hombre, y la gente que la rodea, ahí está Marta Chávez amenazando al juez que sentenció al padre de la señora Fujimori, y ahí están pues quienes, Yoshiyama y todo el entorno, todo el entorno, incluyendo el señor Trelles, que estuvo con Fujimori asistiéndolo en su peor etapa. No, yo no le creo una sola palabra, desde luego, no le creo absolutamente nada. Y lo que me temo es que esta frase táctica dictada por algún publicista astuto quiera efectivamente convertirse en una especie de deslinde, pero ¿qué deslinde puede haber si la señora ha hecho su campaña en la Diroes? La señora ha tramado su campaña con la asistencia absolutamente imprescindible de su padre. Y no tengo ninguna duda de que si ella llegara al poder, cosa nefastamente posible en este momento, sería su padre el que gobernara. No tengo ninguna duda al respecto. El deslinde de ayer pues no ha sido tal deslinde. No, ha sido bastante bien ensayado y bastante sobreactuado. Es como si la hija de Pinochet, ¿no? Candidata, hipotética, claro, inimaginable en un país serio, y Chile es un país serio, es como si la hija de Pinochet o el hijo de Pinochet le dijera al pueblo chileno, bueno, yo pido disculpas por algunos excesos cometidos. La gente se moriría de la risa o se moriría de la rabia o simplemente haría imposible ese escenario. Sí, 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 efectivamente. Bueno, César, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Siempre es un gusto conversar contigo. Los felicito por la labor que realizan. Es uno de los espacios decentes de la radio que francamente también es bastante indecente por lo general. Sí, pues. Bueno, muchísimas gracias. A ver si otro día con más tiempo nos reunimos aquí para hablar más largo sobre otros temas también. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, César. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.